Hola a todos, bienvenidos a mi canal Carmen Espín, donde te enseño un curso de corto y confección, punto ganchillo y complemento. Como ya estamos un poquito avanzados, los patrones básicos ya están explicados. Así que empezamos ya con los patrones básicos hechos y vamos a hacer solo la transformación para llegar a este modelo. Si tú es la primera vez que me ves, al final del tutorial vas a tener una ventanita que te pone patrones básicos. Ahí le das y eso es una carpeta, verás como tomar medidas, como hacer el patrón básico y vas a tener lo que te hace falta. También tienes un curso de costura. Para el patrón de caballero no tomamos la medida de alto de pecho ni la del pecho. Tomamos la medida como hacemos para los niños, del contorno de la vuelta de tora, pasándolo por encima del pecho. Y así, con esa medida, vamos a sacar el patrón. Te voy a indicar unos pasitos para que no tengas problemas. Y vamos a hacer la sudadera para los hombres de la casa, que los tenemos un poco olvidados. Empezamos la clase. Como sabes, venimos aquí y calcamos nuestro hombro y la sisa. He marcado el talle delantero que tiene un centímetro más que en el trasero. Voy a poner aquí, miren, la línea de la cintura, encaro mi patrón. Y los voy a colocar. Voy a hacer todas las marcas, todas las líneas. Tenemos que igualar talle. Aquí tiene que ir mi sisa. La sisa la voy a bajar. Aquí. Esta será mi sisa delantera. Ahora tengo que arreglar el hombro. Pero antes voy a calcar esto de aquí. Bueno, ya tengo eso. Ahora tengo que corregir mi sisa. Mira, venimos aquí y como ves mi hombro llega ahí. Pues esto es muy facilito de corregir. Ahora lo único que tengo que hacer es traer, aquí está la marca de mi hombro, donde cae, pues voy a hacer una línea recta de ahí a ahí. Ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro hombro y nuestra sisa delantera. No nos va a dar ya ningún problema. Ya está rectificada. Pues estos son los patrones como los voy a hacer para un chico. Ya tengo hechos los patrones básicos, trasero y delantero para caballero. Ahora lo que voy a hacer para que no quede demasiado cerrado el cuello, voy a quitar aquí un centímetro por todo el contorno. Quitaré un centímetro en la parte delantera y en la parte trasera. Como están viendo, no va entallado, así que ni lleva pinza ni he dado la sombra. Esto que veis aquí es una línea recta que he hecho, desde la sisa hasta la cadera. Porque mi camiseta va recta. Quitamos este centímetro y la parte del patrón trasero ya lo tenemos listo. En la parte delantera haré exactamente lo mismo. Voy a quitar un centímetro para que no quede demasiado agobiado el cuello, sino que daría demasiado a la caja demasiado cerrado y lo mismo va incómodo con la camiseta. Así que vamos a quitar un centímetro. Una vez que quite mi centímetro, aquí tenemos hecho lo mismo, la camiseta recta. Aquí he llegado hasta el alto de cadera en el largo. Tú personalízala y le das el largo que quieres. Voy a quitar 5 centímetros, que va a ser la cinturilla que llevo abajo la camiseta como la quiero de ese largo. Esto me va a sobrar. Así que lo vamos a quitar. En la parte trasera lo voy a quitar también. Quitamos de aquí 5 centímetros para dárselo al bajo que llevamos de la parte elástica que va adaptada a la cadera. Y ya nos queda listo la parte trasera. Ya tenemos la parte trasera. En la parte delantera haremos lo mismo. Quitamos un centímetro de la parte del cuello. He marcado ya los 5 centímetros para quitarle al bajo. Y ahora vamos a marcar el bolsillo. Mira, el bolsillo me lo voy a traer aquí. A 6 centímetros del bajo. Le voy a dar 9 hacia arriba. Voy a subir unos 7 centímetros de la cintura hacia arriba. Así. Y aquí voy a darle 10. Esto también lo puedes personalizar y hacerlo a tu gusto. Ahora solo tengo que traer mi dibujo hasta aquí. Y ya tengo el bolsillo de mi camiseta, de la sudadera. Este será nuestro bolsillo. Lo tenemos marcado en la parte delantera de nuestro patrón. Quitamos la parte que nos sobra de la cinturilla. Vamos con nuestro patrón básico de manga. El patrón básico de manga, como veis, no le he dado la forma del puño. Así que lo veas bien. Mira, va recta. Digamos que la medida del contorno de brazo es la que tiene recta hacia abajo. Porque aquí va a ir el puño. Para que no me quede excesivamente larga, como mi puño en la manga, le voy a quitar 3 centímetros. Y ya tengo también terminado mi patrón para la camiseta, el de la manga. Siempre te recuerdo que marques cuál es la parte trasera y dónde va la costura del hombro, que es muy importante para la confección. Mira, aquí tengo el marcador de tela. Esta es una idea que me habéis comentado que ha resultado muy práctica. Es un bolígrafo borrable. Se va con el calor de la plancha y es muy práctico. Así que la idea es tan buena que yo voy a marcar el tejido por el derecho. Y así, al ser puntos, no voy a pasar de sánchez para llevarlo de prueba. Y va a ser mucho más rápida la confección para la camiseta. Así que todo el tiempo veréis que siempre marcamos por el revés y esta vez voy a marcar la tela por el derecho. Aquí tengo el derecho de mi tela. Como estás viendo, es una tela para un forro polar y aquí lleva pelico. Es tela de forro polar. Aquí es de punto, como estás viendo, una telita de punto y dentro va con pelito. Nos va a quedar muy abrigado. Pues tengo un metro y medio. Necesitaremos alfiler, enmarcador de tela, hilo de hilvanar, nuestras tijeras, agujas, dedal, el hilo para coser, el color de nuestro tejido y la máquina de coser. Empezamos. Aquí tengo, como estás viendo, mi tela del derecho, con lo cual se está mirando revés con revés. La he puesto doblada. Aquí mi tela va doble y he colocado mi patrón para allá. Tengo aquí un centímetro. Con dejar un centímetro para las costuras será suficiente. No vamos a necesitar más. De no ser que quieras dejarle más por si te quedara mal o quieres dejar un margen de prueba, de error. Bueno, pues voy a marcar todo el contorno y a recortar las costuras. Ahora voy a quitar este alfiler y voy a recortar la parte del bolsillo, una vez que ya tengo todo marcado. Voy a quitar esta parte del patrón. Pues mira, ya tengo colocado el patrón trasero. Lo mismo, la tengo puesta del derecho y aquí la tela doble para sacar la pieza completa. Voy a marcar y a recortar a un centímetro por todo el contorno. Pues mira, ya tengo colocado el patrón de la manga y hacemos exactamente como lo estamos haciendo. Aquí necesitamos dos piezas, por tanto, la tela no va doble. La colocamos para sacar dos piezas. Aquí igual, un centímetro, voy a marcar por todo el contorno y voy a recortar a un centímetro para dejar mi margen de costura. Y ya está. Y aquí tenemos la pieza del bolsillo. También como necesitamos una pieza, aquí la tela va doble y por aquí irán las costuras. Voy a marcar y voy a dejar un centímetro aquí para la costura. Tenemos que tener en cuenta que aquí hay que poner una vista para que no se quede nuestro bolsillo feo. Así que ahora la voy a dibujar en el patrón, la voy a recortar y tengo que sacar dos partes. Entonces, haremos aquí una vista de unos tres centímetros aproximadamente. Esta sería la vista del bolsillo. Mira, de todas estas esquinitas, yo las que voy a aprovechar, que no me van a servir, y voy a cortar la vista. La vamos a colocar y ya tenemos dos, los dos laterales. De un lado del bolsillo y del otro. La marcaré, la recortaré y marcaré la otra vista. Por el otro lado. Pues mira, ya tenemos cortadas todas nuestras partes. Tenemos el bolsillo con las vistas. Cortada, eh. Ahí lo tenemos. Tenemos nuestra parte delantera y la parte trasera. Aquí vemos la parte delantera, la parte trasera, nuestras dos mangas. Y ahora sobre la marcha, como hago muchas veces, durante la confeción verás como corto los puños, la cinturilla y la tirilla del cuello. Bueno, ya sabemos que para la confeción, como hemos hecho otras veces, la confeción la empezamos a hacer de dentro hacia afuera. De manera que lo primero que voy a poner son los bolsillos. Aquí tenemos nuestro bolsillo. Pues vamos a colocar primero las vistas. Vendremos aquí. Esta la pondremos en su sitio. Las vamos a encarar, las líneas, cada una, para colocarlas bien. Y voy a pasar mi pespunte por ambos lados, ¿eh? Como sabemos, cada vez que yo trabajo con licra o con punto, yo hago un ciza pequeñito en lugar de poner el pespunte. Porque estas telas ceden, tiran y cuando el uso, con el tiempo, las lavadas, el pespunte se nos suele ir. No es la primera vez que te compras una camiseta y acaban yéndose los hilos de los pespuntes. Así que para que esto no nos pase, vamos a pasar un ciza pequeñito. Como veis, ya he pasado el ciza pequeñito. Ahora le voy a dar la vuelta a mi tejido. Lo voy a ir cogiendo aquí con alfileres y después lo voy a ir banal. Como a un centímetro aproximadamente, voy a pasar otro ciza más grande. Mira como he hecho aquí, ¿eh? Y ya se queda terminado esta parte del bolsillo. Aquí tenemos nuestra parte delantera de la parte del derecho. Y aquí tenemos ya nuestro bolsillo con los dos laterales cosidos. Nos tenemos que venir aquí. Vamos a marcar ahí. Lo colocamos alineando las costuras, las líneas que dibujamos. Y vamos a sujetar. Y vamos a pasar un hilvón. Ya lo tenemos colocado. Hilvanaré y pasaré por aquí mis cizas. Mirad, ya se ha quedado por ahí pasado mis cizas pequeños a modo de pespunte. Damos la vuelta a nuestro bolsillo. Y ya como estás viendo, se nos ha quedado aquí bien cosido. Bueno, pues ahora vamos a hacer los laterales. Tendremos que venir aquí. Lo tenemos ahí alineado. Venimos así. Como veis, por aquí abajo es por donde le damos la vuelta para coserlo. Lo voy a colocar. Para ahora pasar por ahí mis cizas pequeños a modo de pespunte. Mira, como veis, ya me ha quedado el bolsillo en este lado cosido. Voy a hacer lo mismo. Aquí en esta parte, venimos por la parte del bajo. Y aquí colocaré mi lateral. Lo voy a colocar, lo voy a hilvanar para que no se mueva y pasaré mis cizas pequeños. Y así de bonito ha quedado nuestro bolsillo. Mira qué bonito que está. ¿Ven? Bueno, pues ahora vamos a unir la camiseta por los hombros. Aquí tenemos nuestra parte delantera. Vamos a coger la parte trasera y vamos a unirla por los hombros. Vamos a unir la línea una con la otra. Y pasaremos nuestros cizas pequeños a modo de pespunte y otros cizas más grandes por la orilla. Mira, uno por aquí a modo de pespunte y otro más grande por la orilla. Ya tengo cosidos los dos hombros. Y ahora, mira, vamos a encarar nuestra prenda. Vamos a venir aquí, costura con costura. Nos tiene que quedar bien encarado para que nuestro cuello no nos quede torcido. Aquí, costura con costura. Bien colocado. Vamos a venir a la parte delantera de nuestro cuello. Bien colocado. Vamos a encarar aquí bien. Bien colocado. Y ahora, una vez que lo tengo bien colocado, voy a hacer aquí una rajita de 10 centímetros. Aquí es donde voy a poner la cremallera. También puedes personalizarlo y hacerlo a tu gusto. Si tú la quieres más larga, pues la colocas, la rajita más larga. Aquí tengo la medida del cuello, más 2 centímetros por 8. Por 8 de ancho. Me lo he llevado a la plancha. Lo he planchado a la mitad. Mira, voy a dejar aquí una pestañita de 1 centímetro. Como hemos dicho que dejábamos 1 centímetro a cada lazo. Y voy a llevarlo a la máquina pasando un cizá, pero voy a ir tirando del cuello. Iré tirando de mi punto para que me quede adaptado y quede bien redondito. Si no, aquí no me va a quedar bien, va a hacer una onda fea. Así que para que eso no me pase, ten cuidado y ve tirando de tu punto. Mira, ya lo he cosido y lo he planchado. Tienes que plancharlo con esta pestañita mirando hacia arriba. Al ir tirando del tejido, mira lo que ha pasado. Como ves, no se nos ha quedado. Es como cuando cosemos un bie. Se nos queda nuestro cuello que luego va a quedar adaptado y va a quedar mejor. Bueno, pues mira. Ahora, como nuestra cremallera, te la he puesto aquí para que lo veas, es ancha. Tenemos que hacer un pequeño piquete. Mira, un pelín hacia ese lado. Un pequeño piquete ahí y otro pequeño piquete aquí. Así. ¿Ven? Ahora vamos a hacer, vamos a doblar nuestra tela para allá. Esta viene para este lado y esta la pondremos hacia abajo. Mira. Esta vendrá así. Nuestra cremallera ahí centradita. La voy a sujetar bien con alfileres y voy a ir banar y voy a pasar mi pespunte por todo. Vendré por ahí, aquí cruzaré y vendré hacia aquí. Conecto la pestaña levantada, también voy a venir así, hasta aquí. Para no toparme la máquina como me sobra cremallera, la pondré más alta. Y así esto no me va a estorbar. Cuando esté cosida, la cortaré. Con mi cremallera ya cosida, he cortado lo que me sobraba. Como ya la tengo planchada, mi pestaña hacia arriba, aunque aquí se ha quedado así, bien colocada. Hacia arriba. Vendré, daré la vuelta. Aquí dejaré esta pestañita metida. Y voy a pasar por todo el contorno un cizac. Voy a pasar un cizac grande. Ya tengo la cremallera totalmente acabada. Y mira, he hecho este lateral. He puesto la manga y el puño. Mira qué bonita que está quedando ya la sudadera, eh. La verdad que ya se va viendo y va quedando buenísima. Bueno, pues mira, esto es muy fácil. Vamos a poner la camiseta con el hombro abierto. Aquí tenemos la parte trasera y la parte delantera. Tenemos nuestra manga con la marca que nos dice cuál es la parte trasera y la parte delantera. Así que del derecho mira, mi trasera de la manga con mi trasera de la camiseta. Vamos a venir aquí donde tengo una pequeña marquita que me indica que esa es la parte donde debo de poner el hombro. Lo coloco ahí. Y ahora voy a traer esta esquina aquí para colocar estas dos esquinas. Y vas a ver cómo mi manga viene exactamente a su sitio. Vamos colocando la marca. Y luego lo vamos a hacer, ¿ves? Viene exactamente a su sitio. No nos da ningún problema. Ahí la tenemos. Bueno, pues voy a hacer lo mismo hacia este lado. Voy a hilvanar, pasaré el cizas pequeño y después el cizas grande por este lateral. Una vez que tenga hechos las cizas, vendré aquí, costura con costura, cogeré hacia el puño, iré colocando por las marquitas hacia el puño y hacia el bajo. Y haré lo mismo, pasaré el cizas pequeño y el cizas grande. Y ya me quedará la manga totalmente puesta. Ya se ha quedado cosida la manga y el lateral. Ahora tengo aquí cortado el puño. Mira, tengo la medida del puño por 10 centímetros. Como recordamos que habíamos dejado para dejar 5 centímetros. Lo mismo en la manga que en el bajo. Lo he planchado a la mitad. Y ahora lo voy a llevar a la máquina de coser y voy a pasar por aquí el ciza grande por la misma orilla. Cuando ya lo tenga planchado, le daré la vuelta. Ya lo tengo. Ahora le damos la vuelta, lo dejamos a la mitad. Mira, nos queda así. Y tenemos que traer aquí, costura con costura. Vamos a darle la vuelta. A poner nuestra manga del revés. Vale, la tenemos ya colocada del revés. Y ahora, con nuestro puño cosido del derecho, vendré aquí, costura con costura. Y como vemos, la manga es más ancha que el puño. Así que, como esto es de punto, yo me lo voy a llevar a la máquina de coser, trayéndome esta parte aquí, a esta. Tiraré y me la traeré aquí. Iré pasando por aquí un ciza, tirando de mi puño para ir dejándolo adaptado. Vamos. Mira, ya lo tengo cosido. Como veis, aquí con mi ciza grande. Y mira, me ha quedado así. Ahora lo voy a llevar a la plancha para que se me quede más adaptado, como me ha quedado aquí. ¿Ves? Así me va a quedar ahora cuando yo le dé con la plancha. Y así de bonito han quedado ya los dos puños. Mira, he cortado otra tira de 10 centímetros y le he planchado igual a la mitad con el contorno de cadera. La medida de contorno de cadera. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a venir aquí, voy a pasar mi ciza, daré la vuelta y voy a coser aquí abajo. Esta vez lo voy a embeber un poco menos. Mira, tendremos que venir ahí y aquí vamos a coger ya la tela del bolsillo. Como estás viendo, tendremos que colocar para que nos quede el pespunte. Ahora de la vuelta lo vamos a coser por aquí, porque ahora tiene que dar la vuelta y quedarse así. Muy bien, pues visto ya esto, aquí con cuidado porque tenemos que coger las dos telas. La del bolsillo y la del talle, la del cuerpo. Bueno, las costuras del bajo no tienen que coincidir con un lateral, aunque aquí ya has visto que no va. Mira, pues ya está acabada, lo he planchado la parte del bajo y nos ha quedado así de buenísima. Pues ya las tenemos listas para disfrutarla. Bueno. Qué bonita que ha quedado la sudadera acabada. Espero que te haya gustado y te haya servido de ayuda. Si es así, dedito arriba y a compartir con las amigas. Y si no lo has hecho aún, te puedes suscribir al canal para ver todo lo que voy subiendo. Cada jueves vídeos nuevos. Os espero, os mando muchos besos y hasta luego.